José Luis, qué gusto saludarte, efectivamente vamos a hablar de lo que es noticia, el pronóstico del tiempo, ya veíamos imágenes de algunos de los puntos más hermosos de nuestro país, por supuesto también por allá, mis paisanos, Monterrey, cuídense, por allá está lloviendo, así es que hay que extremar precauciones, no se diga aquí, en mi querido DF, bueno, tenemos la temperatura actual oscilando en los 20, 21 grados centígrados, la sensación térmica solamente de 18, debido a esta precipitación que está muy presente, así es que por favor, importantísimo, el cinturón de seguridad, manejar a baja velocidad, amigables al volante, porque definitivamente va a seguir lloviendo lo que resta de esta tarde noche de jueves, casi fin de semana, así es que echarle muchas ganas y bueno, tenemos líneas de inestabilidad que estarán generando lluvias, tormentas, eléctricas, bueno, principalmente en la parte del norte y noreste de nuestro país para el día de mañana, las condiciones así bastante presentes, algo de viento, por supuesto, que todavía tenemos frío, esto es en las partes altas, zonas montañosas, principalmente de norte de Baja California, California, Sonora, Chihuahua, además de Durango, tenemos las condiciones así también en Zacatecas, Estado de México aquí bastante cerca, Michoacán, Puebla, además de Veracruz, así es que en estos puntos las temperaturas probablemente bajo el punto de congelación, abrigarnos muy bien y a pasar la maravillosa, este casi ya inicio de fin de semana, lluvias importantes el día de mañana, granizadas, torbellinos, tolvaneras, inclusive hasta tornados se pueden estar presentando, la parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, litoral del Golfo de México, así como el sureste de nuestro territorio nacional debido a, bueno, lo que dejó el frente frío número 33 de la temporada, líneas de inestabilidad y bueno, etcétera, etcétera, a prepararnos bien y a salir bien equipados el día de mañana viernes, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y también en la parte del sureste, Campeche, Yucatán, estamos esperando el viento con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, ya son menores, sin embargo, sí se van a estar presentando condiciones próximos tres días aquí en la Ciudad de México, vamos haciendo planes para este fin de semana, actividades al aire libre, alguna fiesta, bueno, tenemos el cielo, incremento en la nubosidad, igual que el día de hoy, así permanecen las condiciones, al parecer el día de mañana sale en periodos importantes el sol, así es que a disfrutarlo al máximo, chubascos se puedan reportar como el día de hoy mínima 10, máxima 23 grados centígrados, el sábado nos vamos con 22, mientras que el domingo cae el termómetro a 21 grados centígrados, estamos viendo cielos con nubosidad baja bastante presente, en la parte de la Perla Tapatía, las condiciones ahora mismo, tome nota, tenemos, bueno, la mínima en los 10 grados, máxima 27, este viernes algo de incremento en las nubes, mínima 13, máxima 25, cae el termómetro de forma muy agradable este sábado, en la parte de Guadalajara con incremento también en la nubosidad, se despeja un poquito más para el próximo domingo, mínima 9, máxima 25 y cerramos con la parte de la Sultana del Norte por allá, bueno, estamos esperando condiciones agradables, tenemos las máximas oscilando los 25, 26 grados centígrados, mínimas 17, 18, nubosidad muy baja presente, no se descartan las precipitaciones, para los siguientes días, el próximo domingo también sigue muy nublado, mínima 13, máxima inclusive cae a los 21 grados centígrados, cambios muy bruscos por allá en la parte de la Sultana del Norte, por el momento tienen condiciones excelentes en cuanto a las temperaturas, ya sabemos que por allá hace muchísimo calor, así es que disfruten paisanos, por el momento, no hay cambios, pero cualquier cambio con gusto, por supuesto, los mantendré informados. Más detalles del pronóstico del tiempo, ahora también para la parte de Estados Unidos, toda la gente que nos está viendo de allá, más adelante, mientras tanto, regresamos contigo, José Luis, ¿qué más nos tienes? Gracias José Luis, gracias a ustedes por seguir sintonizándonos, lo prometido es deuda y vamos a cerrar, bueno, este bloque con Estados Unidos, toda la gente que nos sintoniza desde allá, que nos está viendo por internet, bueno, saludos antes, gracias por vernos, este es tu espacio, y bueno, pues tenemos en la parte de atrás de mí, la imagen de satélite, por supuesto de Estados Unidos, que tenemos bastante activo, un frente frío como estacionario que se extiende desde el noroeste, cruzando prácticamente todos estos Estados Unidos por la parte del centro, hasta la zona de los grandes lagos, bueno, la presencia de este sistema frontal estará generando definitivamente malas condiciones, sobre todo en la parte del este, abarcando Washington, pero vamos a ver el oeste, las condiciones para el día de mañana, para que, bueno, salgan bien equipados, por lo pronto, estamos esperando en temperaturas súper, súper frías por la mañana, Denver, estamos esperando que oscilen los 4, 3 grados centígrados, máxima los 22, el cielo es bastante nublado, sin potencial de precipitación, algo de lluvia si se puede estar reportando mañana en San Antonio, la máxima los 25 grados centígrados, tormentas eléctricas presentes, esta misma se descarta para la parte de Houston, Phoenix, Arizona, por allá mínima 13, un poquito más de calor, por allá estamos esperando a la sombra, directo a los ruidos del sol, casi hasta los 35 grados, 25 en la parte de Las Vegas, o hasta los 28 se nos puede ir el termómetro el día de mañana, ya iniciando el fin de semana, y bueno, pues más detalles el día de mañana, aquí en las noticias de las 7, con mi querido, por supuesto, José Luis, regresamos contigo, y que tengas una excelente tarde. ¿Qué tal, querido Carlos? Como siempre, un gusto saludarte, efectivamente, febrero loco, marzo otro poco, y bueno, cambios bastante bruscos en las condiciones del tiempo, se acerca el fin de semana, así es que hay que tomar notas, sobre todo si tenemos alguna actividad al aire libre, como es el caso en estos momentos, estoy viendo aquí en la Ciudad de México, ya veíamos imágenes de nuestros reporteros, y bueno, es importante que extremamos precauciones, el pavimento está muy resbaloso, el cinturón de seguridad hay que tenerlo bien abrochado, y por supuesto, lo más importante es ser amigables a el volante, por favor, por favor, cuídense mucho, tenemos la temperatura actual, por supuesto, esta descendió debido a esta lluvia bastante presente, aquí en la ciudad tenemos que está oscilando los 20, 21 grados centígrados, sin embargo, debido a que está soplando algo el viento, la sensación térmica es de hasta 17, 18, así es que sí vamos a salir esta noche a cargar las botas de la lluvia, el paraguas, una buena cabardina, porque sí, hace un poquito, un poquito de frío aquí en la ciudad. Tómenlo en cuenta para el día de hoy en la noche, bueno, tenemos el cielo bastante nublado, líneas de inestabilidad en la parte del norte, cruzando la parte del centro del territorio de nuestro país, y bueno, estamos esperando también lluvias debido a la presencia del frente frío, número 33 de la temporada que se encuentra estacionado sobre la porción del noreste hasta el norte del Golfo de México, tenemos otra zona de inestabilidad bastante presente en la porción del sureste, esto estará generando las lluvias del día de mañana, inicio de fin de semana, así las condiciones en la parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, abarcando también la parte de Puebla, no se descarta para nada donde vemos las lluvias el día de mañana, las tormentas eléctricas, la posible formación de torbellinos, dolvaneras, inclusive hasta tornados estamos esperando en estos puntos, granizadas también a extremar precauciones, tenemos los vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora que se van a estar concentrando solamente en la porción de Oaxaca, la parte del sureste de nuestro territorio nacional. Máximas y mínimas, sin más preámbulo, bueno pues estamos esperando condición de cielo totalmente despejado, esto es en la parte de Ciudad Juárez máxima, 29 grados centígrados, el calor a todo lo que da de nueva cuenta en la parte de Hermosillo, además de Culiacán donde las temperaturas máximas estarán por encima de los 35, 36 grados centígrados, inclusive podríamos estar rebasando los 40 grados en estos sectores directo a los rayos del sol, es sumamente importante beber abundantes líquidos, cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, a nuestras mascotas, beber abundantes líquidos, abundantes líquidos y también es muy importante utilizar ropa clara y que sea de preferencia de algodón para mitigar por allá el calor, vaya que infernal, llueve mañana en Ciudad Victoria, algunos chubascos se puedan estar reportando, máxima temperatura 26, 27 grados, seguimos con temperaturas agradables en la parte de la Sultana del Norte, por lo pronto 25 la máxima en la parte de las playas, veamos algunos puntos, por supuesto, vamos a vigilar Puerto Vallarta, además de Colima y también la parte de Manzanillo, donde estamos esperando que las máximas temperaturas rebasen los 20 grados, 29, 30 grados, un poquitito más de calor en la parte de Colima, 34 grados centígrados, escasa nubosidad, esto sin potencial de precipitación, si están por allá vacacionando, no se me preocupen, excelente fin de semana, tomen carretera o avión y a disfrutar lo que nos regale la madre naturaleza, que nos va a regalar un poquito de nubes en la parte de Ixtapa, además de Acapulco Guerrero, las máximas estarán encima de los 30 grados centígrados, poquito más de calor en la parte de Acapulco Guerrero para el día de mañana 33, en la parte de Toluca, ya sabemos que es un poquito más frío, está un poquito más alto, mínima 5, máxima en los 19 grados centígrados, calor infernal también en la parte del sureste, exactamente en Villahermosa, además de Tuxtla Gutiérrez, aunque las mínimas son en 16, 17 grados, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, la máxima rebasará los 34, 35 grados, cambios muy bruscos, así es que es sumamente importante tomar muchísimas vitaminas para evitar por allá las temperaturas elevadas, bueno, en la parte de aquí en la Ciudad de México tenemos las máximas temperaturas que no cambian mucho, 22, 33 grados centígrados, algo de nubes para este viernes, sábado, domingo, las mínimas 10, 11 grados y vamos a cerrar con la parte de Guadalajara, Jalisco, por allá, estamos esperando mínima 10, máxima 27 este viernes, sábado baja ligeramente el termómetro 25 y el próximo domingo esperamos también 25 como máxima temperatura, recuerden extremar precauciones, seguirá lloviendo esta noche, el día de mañana también aquí algunos chubascos se puedan reportar de forma aislada, tómenlo en cuenta, pero hasta aquí el pronóstico del tiempo, regresamos contigo Carlos y que tengan una excelente tarde.